Todo va a estar bien Todo va a estar bien Sigo la intuición de mi corazón Todo va a estar bien No lo dudes, todo va a estar bien Buenas noches equipo querido, como están ustedes en su casa Lunes, comienza la semana con la mejor energía Todo va a estar bien Lunes 6 de mayo, de abril iba a decir Ya partimos ya mayo, ya partimos mayo con todo Tito querido, como está, buenas noches amigo mío Muy muy feliz, con mucho éxito con su American Rockets por allá en el sur Bien, ah, Punta Arena, impecable Nos trajimos también una de esos mariquitos también Miren, centollita, centollita Bien, Tito no perdona, Tito Tito es un gozador Robertico, su fin de semana, ¿cómo estuvo? Estupendo, espectacular Impecable, saludos a alguien Abrazo, saludos A Chile, a Chile Eso me gusta, saludos a Chile Ahora, esta semanita anunciaron lluvia Yo espero que caiga agüita, ¿no? Sí, le llamo agüita Le tengo fe a los meteorólogos Ustedes, por defecto profesionales, tengo mucha fe Pero al que más fe le tengo, es al invitado que viene a continuación Señoras y señores Un hombre oriundo de la región de O'Higgins San Fernando es su cuna Le gusta escuchar música clásica por las mañanas Incluso, incluso dicen que es un coleccionista de funas Lo han funado por todo Tremendo comunicador Nos viene a contar qué es lo que viene en tendencias Además de comunicador Fotógrafo, simpático, buena pinta Y amigo de la casa Saludamos al gran Jordi Castel ¿Ves la música? Eso es Elton John Sí, con Dua Lipa Buen oído, bueno oído Buen oído Jordi Tiene buen oído ¿Te gusta escuchar música clásica por las mañanas? Sí, clásica, jazz El fin de semana estoy escuchando mucho Miles Davis Ustedes tendrán que saber mejor que yo Porque el padre del jazz Sí Pero me baja el coli para terío Y empiezo con Dua Lipa, Rihanna Dua Lipa ¿De perreo? ¿De reggaetón? No, no No pelota No Es que no me gusta jugar mucho Pero como que no entiendo el reggaetón No me puedo mover así como estítico Como que siento que no es muy amigable el reggaetón para bailar El sábado estuve en un matrimonio Donde había puro pop Estábamos todos todos locos bailando No sé, creo que el pop es más flexible puede ser Siempre, siempre Más flexible Sí, pero Pero eres de los críticos Porque el fin de semana leí una columna Que decía que el reggaetón era una aberración para el alma y para los oídos ¿No? O sea Que yo siento que la rigidez Tanto valórica como opinión Como actitud en la vida Solo estresa y trae cosas negativas Mira Creo que la gente que se jacta Está criticando cosas Y eso lo aprendí cuando estudié comunicación Fíjate En los traidores de fotografía Que no existe la foto buena o mala Existe Existe siempre la mirada subjetiva Y cuando criticáis mucho la música De partida porque es la gente joven Ya Dos porque son hipersexuados Ok Pero ¿Qué culpa tienen los jóvenes que nosotros estemos como en un cacho paraguas? Jordi viene de vuelta Jordi viene de vuelta Ya sé Oye Madonna El show de Río lo diste En Brasil Un millón y medio de personas en la playa Sí Y fue bastante distinto Digamos ¿Fue distinto? Sí Mira Me llegaron unas imágenes a mí ¿Distinto en qué sentido se juntó? Tito cuéntanos por favor Tenía digamos No solamente No solamente No solamente ¿Distinto en qué sentido Tito? No Era un show bastante exótico por decirlo así No No Decidí la palabra correcta Yo lo encontré explícito Eso es Muy bien Gracias Tito Ahora comprendo por qué Yo listo acá y tú estás ahí Ah Fue más explícito Es que lo que pasa es que la señora Con todo lo que la queremos Porque tú sabes que ella 65 mera 65 mera No solo eso Yo creo que la cultura gay Hay un antes y un después Desde que aparece la señora esta En el año 88 Increpando al Vaticano en Roma Sí Y se va detenida por La irresponsabilidad que tenía el mundo católico Por estar ocultando el SIDA En esa época Estaba muriendo como moscas Los soldados Ella fue la primera Ella fue siempre la única Que hizo que la cultura gay Fuera Básicamente Su mundo Y Pero igual la perdimos un poco Sí La perdimos un poco Yo creo que tiene que cambiar de dealer Ah Ahí está el problema Madonna O sea Lo que está fumando no es lo correcto Está haciendo un efecto distinto Que el deseado Sí Sí Porque además Todos queremos verla Pero verla hipersexual Es que ahí vuelvo la misma tontera A mí me gustaba la Madonna Cuando se ponía así De Marilyn Monroe ¿Te acuerdas cuando cae esta canción? Claro Marcia Que es una copia descartada de una película de Marilyn Monroe Sí El mismo vestido El mismo color Sí Maravilloso Pero ahí lo que pasa es que Es la Madonna ¿No será que se le confundieron las pastillas en el pastillero? Como que Es que hasta que las del jueves las ponían el viernes Y ahí Esos arreglos son peligrosos A mí me dejó A mí O sea Si hablamos de música Ustedes Para mí el Confessions Una transfer Y el Confessions Tour Fue el El pick de su carrera Después ya como que se puso Pasapoto Encuentro Pasapoto Sí Como que Foto de Madonna Bueno Salgamos de ahí Tito Ahí están las imágenes de Río Mira Esto pasó en Río este fin de semana Madonna Así abrió Sí Un millón y medio de personas Hay gente que esperó 12 horas Muy Su piel muy turgente Muy terza Es que está Es que ahí también se le pasó la Tú sabes que yo tengo un amigo Que tiene una cadena de hoteles En Barra Tijuca Que es el barrio que está como Al poniente de Ipanema Eso fue Copacabana Y estaban todos los hoteles de Río Estaban todos vendidos Pero Un millón de personas Bien Más de un millón de turistas Que fueron solo el fin de semana A verla Pero era gratuito el concierto Es abierto Claro Sí No, impresionante Mira que fiesta Bueno Si alguien sabe hacer fiestas Son los brasileños Son los cariocas Ahí en Copacabana Maravilloso Tito querido Dame música de tensión Después te comienzo diferente Por favor ¿En qué tono? ¿En mi demón? En mi demón Bonito en mi demón Me gusta mucho en mi demón ¿En mi demón? No, tengo la más Y no Luces Gracias Acompáñame adelante Gracias por venir al programa Ahí Siento que me ¿Sientes que qué? No ¿Estás perfecto? ¿Estás súper bien? Sí ¿Estás súper bien? ¿Dónde? ¿Aquí? Ahí Ahí adelante Yo te siento A ver ¿Qué hago? Jordi te va a hacer una pregunta Y quiero que la respondas Como siempre Con total honestidad Pero que la haría ser bien Jordi Castel Esta noche En todo va a estar bien ¿De qué? No quieres hablar Mira Mira la oportunidad De oro Es como un golden ticket Hay un solo tema Del que no solo No puedo hablar Sino que tampoco me interesa Y es con El juicio que tuve Con un tenista famoso Que no me acuerdo Referir a él Por un acuerdo legal Que hicimos Él No se refiere a mí Y yo a él Pero el resto Tú puedes preguntar Lo que quieras Podemos hablar de todo Seguro, seguro Pero te lo juro Por mis cinco animales Vamos a hablar de eso también Sí O sea De ese famoso Porque Tú no lo puedes nombrar Yo sí De Marcelo Ríos No No vamos a hablar No Dos más No Me gustó Tito Llegó aprendido Bien Tito Llegó aprendido Ya De Pero de lo que quieras Tú me puedes preguntar Yo puedo hablar Si me invitan a un programa Porque se puede hablar De lo que al animador O al equipo Le plazca Sexo, droga, rock and roll Está muy bien Todo Todo No hay nada reprochable En los excesos Que uno cometió para atrás De lo que pasa en la televisión De lo que pasa en el país De todo lo que tú quieras Me encanta Tú te invitan a un programa Pero bueno De todo lo que quieras Bienvenido al programa Está en tu casa Bienvenido a todo Está bien Todavía siento amigo mío Donde usted quiera Si eres amplio ¿Quién es él? ¿Tú? Sí ¿Me estás? No, mal Ahí también Pero espérate Muy bien Y el de allá también ¡Ay! La retención No, ahí te has comido los postres Todos los postres Ahí mejor ahora Sí, 15 kilos menos Y aquí también Te hay mejor ahora ¿Cuántos años tenías? 21 años Claro No, te sientan bien los años Me sientan bien La paternidad La paternidad Cuatro niños La hipoteca ¿Cuatro niños? Cuatro niños Sí, una vida muy dura Una vida buena Maravillosa Maravillosa Pero yo te dejé en tres ¿O no? Eh, menos mal Que no me dejaste en cuatro Porque Y me echaste la culpa a mí Bueno Llegaste prendido también ¿O no? No Claro Me dejó cuando tenía tres hijos No nos habíamos visto Ahora que tengo cuatro hijos Jordi Castel Lo peor que han dicho de ti ¿Lo peor que han dicho de mí? Sí, un mito Una mentira O una verdad ¿Qué es lo peor que han dicho de ti? No sé qué es lo peor Porque no sé qué es lo peor En la vida pública Porque es tanta la Es tanta No sé si la mentira O la infamia Que lleva a palabras Y a versiones De cosas Que no tengo No tengo retenido Que ha sido lo peor Pero Por lo general Porque creo Que Y tú tenés que saber mejor que yo Cuando estás en una En una vida expuesta Todo lo que se diga Va a ser parte de tu trabajo Sí Sea mentira Sea verdad Sea una calumnia Sea una infamia Entonces Creo que hay que también tener Más que cuero chancho Un buen psiquiatra Claro Y un buen trabajo De salud mental Que te permita Amortiguar Las versiones que hay de ti Dando vuelta Tener Lo más sano posible El segundo piso Es que sí Ay qué bueno No sabía el segundo piso El segundo piso Claro Ahí está el equipo pensante Porque si no Uno se pone loco Con algo así O con algo así No y además que Yo creo que cuando Cuando te enfrentas A la vida adulta Después de los 35 40 años Yo creo que El ejercicio Tiene que ser punto uno De humildad Y decir A ver Qué es lo que soy Qué es lo que tengo Qué es lo que me falta Y qué es lo que nunca voy a lograr Probablemente cuando No eres tan inteligente O no tienes tantas ambiciones Como en mi caso Yo no me considero Un hombre tan brillante Ni tan ambicioso Digo ¿Cómo funcionar? Con el coeficiente intelectual Que tengo Para parecer normal Lógico Esa es una fórmula Muy básica Listo Perfecto Lógico Y un buen trabajo Terapéutico Mucha espiritualidad Me lleva a Ser feliz con poco A no complicarme A que te hablen De lo que irá Y sí Como Si estuviera lloviendo Claro Yore Castel Perdón El último exceso ¿Qué tuviste? ¿Exceso? ¿Exceso? ¿Cuándo y qué fue? Anoche ¿Qué hiciste? Entonces tengo una visita importante en mi casa Que es un amor Un amor importante Ya Que es esporádico Y creo que cometimos varios excesos Varios excesos Pero para qué nos vamos a hablar Si sabemos cuáles son Exceso de De sentimientos De situación ¿Hubo exceso de emoción? De muchos Y él es brasileño Ah Perfecto Venía de Madora ¿No? No Lo que pasa es que tuvimos un romance Hace dos años atrás Y vino a verme ¿Vino como un Es como un remember? Es que es una relación Que no Que no tiene Nombre Porque somos los dos Vivimos en distintos países Nos conocimos hace dos años En pipa Ya Pero sí El exceso fue Ahora En términos técnicos El exceso fue Fumé Sí, obvio Lo que había que fumar Ya Pues estaba en mi casa No tenía que tomar decisiones No tenía que manejar Nada Fumé esas cosas que dan risa Se fue un pito Igual Bebieron Comieron Sí Sí Cociné Cachazo ¿A qué hora partió? Porque cuando Yo si O sea ¿A qué hora te acostaste esta noche? ¿A qué hora te lo viste? No, temprano Ah Fue en el día No, temprano Tengo cinco animales No puedo Tú tenés cuatro niños Y yo tengo cinco animales Sí, no, no, claro No, no, no O sea Mientras más tarde me acueste Son horas de sueño que pierdo Mira Se conocieron hace dos años ¿Nombre? ¿Tiene nombre el amigo? Sí ¿Podemos conocerlo? Mateus Mateus ¿Qué edad tiene Mateus? 48 48 Eh 47 ¿Vino Sí ¿Vino por el momento? ¿O vino para quedarse? ¿Se va a quedar un rato? No, vino por 48 horas Guau De hecho se va a mañana O sea, te agradezco mucho Que estés aquí con nosotros Perdiendo estos minutos No, lo va a ser que Justo a esta hora Tenía que hacer cosas Relacionadas con su trabajo Perfecto Pero 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 a ver Entendamos que también A estas alturas de la vida Un exceso es Eventualmente tener Este nivel de emociones Más allá de lo que uno se fume Se toma O se coma Jordi Tengo fotos de amigos tuyos A ver Y tengo preguntas para esos amigos en particular Mira Bien Estos famosos Primero ¿Son amigos tuyos Estos cuatro famosos? Sí Sí, perfecto José Miguel La Raquel Arcandoña La Belenaza Y la Yanela Marengo Un beso para todos Sí Nivel de cercanía De uno a diez En este momento diez Qué rico Qué buena onda Y sí Y tiene que ver con lealtades Con códigos Con Con lenguajes Pero principalmente con Con Cubrirnos las espaldas Creo que Los amigos Del trabajo Porque A la Raquel con José Miguel Los veo cuando trabajamos Claro Hemos coincidido un par de veces en asados y cosas Pero Pero hay códigos Sí Hay códigos de lealtad Hay códigos de amistad Y Y la Raquel Hace Quince, veinte años o más Que ha sido muy generosa conmigo En muchas cosas Entonces Ahora Con la Belen y la Yanela Nos hicimos muy amigos ahora para Top Chef Ya Y también Hubo códigos desde el minuto uno De De mucha lealtad De ¿Cómo supieron esas cosas? ¿Ves? Cosas que ahí el equipo El equipo Investiga Tengo preguntas Y quiero que me digas Uno de tus cuatro amigos A los cuales Por ejemplo ¿A cuál de esos cuatro amigos? ¿Qué? No le contarías un secreto ¿Qué te reí? ¿A cuál de esos cuatro amigos? No le contarías un secreto ¿De ellos? Sí ¿A cuál de ellos? No le contarías un secreto tuyo Es que los cuatro saben secreto El secreto más preciado O sea Si de ese secreto dependiera Tu vida, Jordi ¿A cuál? ¿A cuál estrés se los contarías? Dependiera mi vida Dependiera mi vida Así como un secreto Como Debido a muerte Imagínate No estoy muy extremo No Yo no sé Es que Yo no soy muy de guardar secretos míos No tengo secreto ¿No tenés secreto? Creo que no tengo secreto Ya se lo contarías a los cuatro ¿Qué secreto? Así como que Es que Sí Como que no soy de ocultar Tampoco las cosas Porque tampoco creo que ¿Por qué me lo estáis preguntando? ¿Qué es lo que viene Un ranking de amigos? Otra pregunta ¿A cuál de estos cuatro amigos No le prestarías Luca? A los cuatro A los cuatro ¿En serio? Sí ¿Y a cuál? ¿Sabéis por qué? Porque además Cada uno de ellos Ha sido Inmensamente generoso Conmigo En distintos momentos La vi Creo que Si está ahí apurado Plata Eres mi amigo Es que pasa que Esa Luca nunca vuelve Por eso Sí Puede que no vuelva Pero en el minuto ¿Sabéis lo que pasa? Que aquí ya Vamos a una cosa Más espiritual Cuando alguien está Urgido O necesita Que lo salves Y esa persona No te va a responder O no te va a devolver Después La vida sola Se va a encargar De cobrárselo No sé si tiene mucho Que ver con fe Pero creo que sí Que el que la hace La paga siempre Si yo te pido Prestar plata a ti Porque estoy urgido Yo no voy a poder dormir Nunca Mientras no te termine De pagar las cosas Ahora Si existe alguien Que puede dormirse Tranquilo Debiendo O haciendo daño Consciente Pucha la vida Sola cobra Y cobra con miseria Cobra con frustraciones Con pérdidas Yo le diría al revés ¿Te ha tocado pedirle ¿Puedes dar alguno De esos cuatro amigos? No Si tuvieras que hacerlo ¿Cuál se lo pediría? No, nunca tenía A la Raquel Si está forrada la señora ¿La Raquel está forrada? La Raquel ha sido más ordenada Claro Ha sido muy disciplinada Ha sido súper ordenada Y la Raquel ha sido Es más Fue una de las que me ayudó A negociar un contrato importante Que tuve yo Y gracias a ella El día que me echaron de TVN Pude tener una muy buena salida Mira Sí señor La Raquel sabe Mucho de esas materias Y Fíjate que pasa Pasan cosas con los amigos Porque Hay amigos con los que Te dejáis de ver Inevitablemente Y no porque Estés enojado O porque O porque Le hayas hecho O porque te hayan hecho Algo daño Porque de repente La vida te separa De la gente De la gente Que tú quieres Claro Pero pasan los años Y si no hay yayitas ahí Se vuelve a encontrar Se vuelve a Se vuelve a encontrar Y es como si hubiera pasado Tres días Me ha pasado con todos ellos Pero además Creo que también Son fórmulas de vida De 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 no cobrar sentimientos De no Eh Y si estáis de menos Demostrarlo con cosas positivas No estar No estar enrostrando Las cosas Yo ando en una parada Muy peace and love Entonces igual Muy peace and love Sí Muy payamor Jordi Una Una gran virtud De esos cuatro amigos Uno por uno La mayor virtud De José Miguel Generoso De la Raquel Eh Disciplinada De la Belén Intensa Intensa La Yanela Es loca como yo Con la Yanela Enganché De hecho Antes de entrar a Top Chef Porque Recogió a la Mora La Mora La Mora es su perra nueva Ya Que es una perra negra Ultra Quiltra De esos perros Que la gente vota Igual que la Nina Simón Es la mía Negra Famosa La famosa Nina Simón La famosa Nina Simón Famosa porque fui El más funado de Chile Por decir que era negricia Funa uno Una de las tantas funas Una de las tantas Eh Y como que Desde el día Que Que recogió a la Mora Como que Amor eterno De hecho Muchos Juguetes De mis Tú sabes que los perros Juegan un rato con el juguete Se aburren Lo van heredando Y yo a la Mora Le he ido regalando Juguetes que eran de la Nina O de Dagoberto La última respecto a los amigos Si tuvieras que tener Una noche de pasión Con uno de esos cuatro personajes ¿Con quién lo tendrías? Ay que eres antipático Yo a los amigos Los tengo castrados Me hace estar pensando No Ahora De los cuatro Yo creo que la que Mejor debe hacer El delicioso Es la Belén La Belén Si la Belén Mira La Belén escapa La Belén es seca Intelectualmente escapa Es seca Le tiene fe Le pone ficha a Belén Mora Respecto del delicioso Además que la Belén Es súper Moderna Es como de sinivía De género De todo Si yo creo que Ya podríamos tener Un 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 rol con Es que además uno Puede tener sexo Con la cabeza De acá A ver Desarrolla Jordi Si pues Bueno El deseo Comienza ahí No Más que el deseo Creo que cuando te Te gusta alguien Bueno tú estás casado Con la mamá De tus hijos Pero yo que ando En mi era Vieja puta Si estoy soltero No tengo ningún interés En tener una relación En el tiempo Creo que cuando A mí por lo menos Cuando me gusta un hombre Tiene que Tengo que admirarlo Tiene que tener un coeficiente Intelectual Divertivo Buen humor Tiene que hablar ciertas cosas De una cierta forma Como para que Enganchemos Y de ahí Vamos viendo Si clasificamos O no Si claro Pues para eso Si no abro Grindel Y me pongo a Tener sexo Solo por Pero parece que No ando en esa Ya Estoy con dos cambios menos Está bien Está muy bien Estoy con Y con varias décadas más Bueno Se aprende la vida Sí pues Jordi Me gusta que hayas venido Porque tú eres un hombre Que habla de todo Desde espectáculos Farándulas De la intimidad Pero depende de la actualidad Este fin de semana Pasó lo siguiente Mira El dolor de Tomás Bogdanovich Por la muerte De sus perros envenenados No hacían mal a nadie Lamentamos la verdad Esta noticia es tremenda Los que queremos Los animales Nos duele Y solidarizamos Con el alcalde De Maipú Cuesta entender La maldad Dijo el jefe comunal Tras el deceso De sus dos canes ¿Qué te pasa con esta noticia? Tú eres un hombre Un dog lover Un animal lover Y además Te has proclamado Muy fanático Del alcalde Bogdanovich Vamos a dejar de lado Mi creatividad Erótica Porque yo soy Un poco el marido imaginario Del alcalde de Maipú Perfecto Él no lo sabe Él no lo sabe Pero yo vivo Él vive En mi mente Y en mis sentimientos Frecuentemente Mira Pero vamos a dejar de lado Un poco la joda Porque esto además de serio Yo discrepo un poco Al alcalde Yo no siento Que cueste entender La maldad Yo creo que es Evidente El nivel de miseria Al que llega La especie humana De sentirse superior Y hacer A otras especies Y hacer esas cosas Me encantaría Tener el poder De poder De poder Tirarles toda esa maldad De vuelta A los que lo hacen Y que se pudran En su propio veneno Pero creo que el hombre También es el responsable Y el alcalde Tendrá que saberlo Porque es una autoridad Pública Que lo ha hecho Para mi gusto Súper bien Para ser de extrema izquierda Un hombre Como súper metódico Pero aquí Hay una negligencia Feroz en el Estado Y en las administraciones Yo creo que Más que regionales Municipales Y como las quieran llamar En general A través de la cultura cívica El respeto Y la legalidad Que deben tener los animales Los derechos No quiero hablar De la cosa constitucional Porque me da unos monos horribles Pero creo que Hay una falta de regulación No solo En la población De animales Sino que en el trato Que se les da En la forma de En la forma de permitir O sea Yo a esa gente Que hace eso Más allá de que sea El alcalde o no Creo que hay que pagar Con cárcel O si me pregunto Si me aprieta un poco Yo lo envenenaría de vuelta Mira A los cabrones Que hicieron eso Yo siempre trato De responder De la misma forma Que se hacen las cosas Claro Y creo que La ley de talión Si Y creo que Cuando existen seres humanos Capaz de eso O capaz de ir a botar animales A ciertas partes Me encantaría Que hubiera una varita mágica Que les devuelve Inmediatamente Todo lo que hacen El karma fuera Pero instantáneo Que yo creo que lo es Yo creo que lo es Pero Pero Uno se expone Teniendo animales Tú te expones Siendo papá de niños Porque con tus niños Probablemente estás formando Claro Tú tienes el tema El colegio De la educación De cómo ellos Aprenden a respetar El entorno Yo tengo una gran responsabilidad Con tener tres perros Porque mis perros Además de Hacer mucha vida social Con otros perros Tienen que ser educados Tienen que funcionar En un sistema En un canil En un parque Vivo en un departamento Entonces Tengo también que Programarles Sus órganos Para que sepan Cuando ir al baño Hay toda una responsabilidad Lamentablemente Para mi gusto Hay gente que es Subnormal Por no decir retardado Que creen que los animales Son inferiores a ellos Y creo que ahí También hay algo Hay algo cultural Hay algo cultural Y insisto Una falta de regulación Feroz Acá en este país Con el tema De los animales Jordi ¿Tú crees que esto Es simplemente Un ataque Maldito A dos animales Inocentes O crees que Esto sucedió Porque son Del alcalde De Maipú Aquí hay algo detrás Un ataque político Un ataque No tengo idea Desde el mundo Del crimen organizado Que el alcalde Ha sido muy activo Para combatirlo ¿Crees que pueda Haber algo así? Tú dices que sea Como una venganza Una venganza Por la cuestión De las tomas Una señal O sea Cuando pasó Yo dije Chuta Lo primero Porque él ha sido Súper fuerte En pedir militares A la calle Con La toma Entonces dije ¿Será esto una señal? De hecho Lo que lo hace Más respetable Y más admirable Aún Es la valentía Que ha tenido Para ordenar La comuna Yo lo digo Como ciudadano No tengo la menor idea No tengo ningún antecedente Pero me pregunto ¿Esto se investigará Desde esa arista también? Me encantaría Que todo lo que estás diciendo Se haga De partida Porque siento Que sería Regular un poco más La falencia O los vacíos legales Que tenemos En este minuto Con la narcocultura En la medida En que sigamos Haciendo vista gorda Del caos En el que estamos Y ojo No estoy hablando De Chile Uno donde va Se da cuenta Donde están los narcos Y donde Hay cultura narco Chile es atroz La cultura narco Que hay Y atroz De accesible De rápida Entonces Claro Probablemente Si yo me pusiera A hablar De donde veo Que hay cosas Me van a llegar Van a llegar Mis animales Obvio Pero Pero esto Es la antesala De empezar a hacer desaparecer A los hijos A la abuela A la mujer O ir a la casa Y quemarla entera Que es lo que se hizo En Colombia En la época En la época Previa A Uribe Acuérdate Siente que estamos Como en la antesala De No, pero ya estamos Ya estamos Ya pasamos la antesala Hace rato Y si mira Lo que están convertidos Lo que están convertidos Los barrios Venía para acá Ahora en el auto A este canal Yo históricamente Vine mucho a la OS Que está Aquí mismo Chucre Manzul Esta calle Soñada El barrio Bellavista Tú no sabes Lo que está pasando En este barrio O sea Después de haber sido El barrio gastronómico Por excelencia Con una arquitectura Soñada Iconica Exactamente En los 80 Maravilloso Toda la movida Antipinochetista Desde los artistas Desde los bares Acá Bellavista siempre fue Un barrio icónico Aquí En la subida Hay una casa De Pablo Neruda Sí Está todo tapeado Entonces A mí me da Lo que me Genera Porque yo tengo Donde ir a divertirme Porque por supuesto Que tengo redes Y contactos Donde me divierto De una fiesta soñada Con gente que lo pasa La raja Y si fuera egoísta Me importaría un pepino Que el país se hunda Pero Pero no me gusta Que se pierda La industria Gastronómica El turismo La noche La noche que lleva Fiesta La fiesta La gente se divierte La crisis de Chile Es una crisis cultural Es una crisis De seguridad Es una crisis ¿Dónde nace esta crisis? ¿Dónde empieza? Para poder Para saber ¿Qué hay que atacar Para que estos nudos Se terminen desarmando? ¿Quieres que te lo conteste Como ciudadano? Claro Como yo No, yo creo que estamos En una profunda crisis valórica Y creo que De los extremos De esa crisis valórica Es decir Directamente Partido Republicano Y Partido Comunista Creo que De esas dos trincheras Se están generando No solo vacíos Sino que además Errores Graves Como por ejemplo La segunda El segundo ¿Cómo se llamó La cosa constituyente? La convención La convención Y después Que la campaña De todos los que Supuestamente redactaban La segunda convención Hacían una propaganda Porque era Era una Asquerosa propaganda De valores Y de millones de cosas Que no tenían Nada que ver Con redactar Una constitución Cuando ya ves Que el segundo intento Para hacer una constitución Está así De tergiversado Es porque Esto va más allá De la seguridad Va más allá De la tendencia Ideológica Aquí hay una Profunda crisis De pensamiento De credo Y lamentablemente Los más peligrosos Son los que tienen Más poder Hoy Y por ejemplo Respecto a un tema Que se está debatiendo ahora Que tiene que ver Con la posibilidad De que Cortes militares Tengan injerencia Respecto de situaciones Que tienen que ver Con policías O militares Resguardando El orden público Que es algo Que se va a debatir Ahora en el Senado Que fue rechazado Por poco En la Cámara de Diputados ¿Qué te parece? Hagamos la corta Hagamos la corta ¿Tú has viajado Fuera de Chile? Sí ¿Has tenido la suerte De ir a países Donde hay monumentos? ¿Quiénes cuidan Los monumentos Y los patrimonios De los grandes países Donde tú has ido? ¿Quiénes están afuera? ¿Fuerza militar O policía? Militares Más dotados Militares Yo hace tres semanas Tras fe era Mi mejor amigo A Ciudad de Panamá Todo el casco viejo Que es un ícono De la arquitectura Colonial Latinoamericana Panamá Todo resguardado Con militares Tú llegas Al panteón En Roma Tú llegas Al coliseo A Nueva York Vas a cualquier país Que tenga Un centímetro Más de desarrollo Que nosotros O el mismo Y es militar En todas partes En todos los lugares Patrimoniales Tú no tienes problemas Con militares En la calle Perfecto Si pasa algo Con ese militar Con lo que tengo Problemas Con el caos En la calle Pero los militares A mí solo me generan Confianza Pero si sucediera algo En el orden público Respecto a esos militares Hay un desorden Y un militar actúa ¿Cierto? Y una persona muere Por decirte algo ¿Te gustaría Que eso fuera juzgado Por una corte militar O por una corte civil? A mí me gustaría Que nos devolvieran Las calles Las calles Son de nosotros De los que pagamos impuestos Los que trabajamos La gente buena Yo quiero Yo quiero que Yo quiero que La gente vuelva A sentirse libre Que salga a la calle Porque Los que hemos trabajado En forma limpia Toda la vida Y hacemos nuestra Declaración de impuestos Merecemos Salir a tomarnos Un copete Al barrio de Llavista Y quedar doblados Como guantán Tomarnos el Uber De vuelta Y que Nos sentamos Seguro Exacto O que O que O podría El otro día Fui un cumpleaños En el barrio Yungay Tengo un matrimonio Amigo Que tienen Una casa soñada Exquisita Y se niegan A salir del barrio Pero imagínense Lo que es llegar ahí Como que hay que ir Casi con auto blindado Pucha Yo llego al barrio Yungay Y digo Que lujo De barrio Arquitectónico Es esto En el centro De la ciudad El sábado Se casaron Otros amigos En el teatro municipal Que lujo Es poder Acceder a esas cosas Pero que Que rabia Que nosotros Que somos los que Gozamos las cosas patrimoniales O la cultura O la cultura popular De hecho O sea La blondie Que está por allá Donde termina Santiago Que sigue siendo Otro de los lugares Icónicos De la noche Santiago Bueno Hay que ir Casi Voy a encontrar La cobala Entonces La mano dura No sé Si sea tan Criticar En este minuto Y creo que Los derechos humanos Están sobrevalorados Porque creo Que hay Infelices Que Hay que tratarlos Como Como ellos mismos Tratan a los animales Como por ejemplo El alcalde de Maipú Envenenarlos Hacerlos desaparecer Si básicamente Lo que están haciendo ellos Es de tomarse una ciudad Y un país Que nos pertenece a todos Y son Cinco o seis Patipelados ¿Tú sientes que hoy día El delito Se siente protegido Por la bandera De los derechos humanos? En medio de Quienes no cometemos delitos Quienes queremos andar tranquilos Por la calle? No Es que el delito Yo creo que el delito Y el discurso De los derechos humanos Está directamente relacionado A un sector político En el que creo Que ya ha cometido Demasiados errores Yo no soy de derecha Para nada Pero lamentablemente Me he tenido que ver En la obligación De tomar palco Porque aquí Toda esta izquierda Por la que yo siempre voté Que fue hasta la señora Bachelet Lo único que ha hecho Es lavarse las manos Frente a cosas Que me parecen inadmisibles De partida La inmigración irregular Que hubo Bajo el Bajo No solamente en Bachelet 2 Sino que en Piñera 2 Y resulta que ahora Estamos todos pagando el pato Y ahora somos xenófobos Siempre hemos sido xenófobos No me vengan a decir Ahora Y ahora que no Que los venezolanos Que los colombianos Los crímenes Siempre hemos sido punca Los chilenos Siempre ha habido crímenes Pero no somos xenófobos Con el alemán No con el norteamericano Somos xenófobos Con los vecinos Y mira que yo vengo De familias inmigrantes Yo también Mis dos familias Bueno tú también Entonces pasa ahora Que hay un tinte Bien irresponsable Que lo traen las redes Y los medios de comunicación Que también Se han querido sumar A esta cosa viral De las redes Que hay que tomar palco Yo igual Yo tengo una vida ideal Tengo 57 años Estoy en mi casa Tengo mis animales Tengo una vida bien Bien La verdad bien envidiable Por calidad Por paz Por equilibrio A mi me debería Lo mismo hablar Estas cosas Pero soy un ciudadano Que vota Que me gusta Que mi país crezca Y me gusta Que la gente Ande tranquila Por la vida Muy bien Jordi Esta cámara que tengo acá No está de adorno Está completamente operativa ¿Qué vamos a hacer con eso? Es la cámara De las confesiones De las revelaciones Ahí está ¿Y me tengo que acercar? ¿Qué tengo que hacer? Si tú me quieres acercar Espectacular Mi encuadre Cada día peor Pero Ay con el león Eso ahí Con el león No me vayan a cumplir Con la ex alcaldesa De Maipú Por favor No, no, no Me muero En otra vida En otra vida Ahí está Jordi Tengo una pregunta para ti Quiero que la respondas A esta cámara Ya Es cierto Que tú tienes en tu casa Más de Tres mil fotos Con desnudos Que incluyen famosos Sí ¿Qué tiene adentro eso? ¿Qué famosos tenía ahí? ¿Pero qué tiene adentro eso? No, no, no No tiene adentro Son preguntas Sí ¿Qué famosos aparecen ahí? No, no puedo No, no Eso es secreto El secreto Y te voy a explicar por qué Porque te lo explico ahí o allá Y yo creo que es más bonito allá Porque ahí me veo como Más desfamado que estoy De tanto que me he pinchado la cara Mira, ahora ¡Pum! Ya Ahí como que se me nota demasiado el pinchazo Ahí no ¿El último pinchazo fue? Sí ¿Se me ha arrasado? Hace un mes Hace un mes Ya Me reactivaron el tratamiento del sport No me quieres decir qué famosos hay ahí No, pero te puedo explicar la razón principal Yo desde que empecé a trabajar como fotógrafo He hecho un registro que se llama Chilean Boy Que no sé si algún día vea la luz Y durante muchos años de mi vida Décadas He pasado registrando todo tipo de hombres Ah, son hombres No mujeres Hombres, son solo hombres Son hombres desnudos Y son hombres que en algún minuto Se sacaron la ropa Exactamente Y además Y aquí vamos a hablar de algo netamente artístico Artístico-erótico Yo nunca interactué con esos hombres Y si alguna vez interactué Fueron actos sexuales puntuales Pero no estaban ligados a la foto Ok Entonces No es que son parejas, exparejas No, no, no Entonces Claro, cuando trabajé ¿Qué se ríe? No, es que aquí son ¿Alguien quiere posar? Eso Ah, no, no Pregunta a eso Bueno, estos famosos fueron a donar En algún minuto, por supuesto Perfecto Porque en algún minuto eran O eran actores O eran músicos O era gente que también Yo le hacía fotos como para las cosas Donde publicaba mi foto Ya Y de repente en el favor de la lucha Pum Fuera la camisa Fuera los pantalones Que no tiene nada malo No tiene nada sexual ¿Es una pose única? ¿Todos en la misma pose? ¿O va variando esta foto? Van variando Van variando Van variando Ahora tengo, ojo Todos esos materiales están negativos Dentro de unos tupperware Guardados Pregunta ¿No te da miedo Que entre No sé Dios no quiera Pero entre en la roda Se los pelen Aparezcan en otro ¿Pero no hay nada ilegal ahí? ¿Qué hay en la roda? No Son fotos artísticas Desnudos De hombre Casi todo en blanco y negro Y los que son en color Era un proceso Pucha Aquí se me va a caer el carnet La fotografía análoga Tenía la maravilla De Ponte tu agarrada Y un rollo De diapositiva Lo exponías O le cambiás La 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 El calibre El calibre De la luz De la exposición Y todo Y lo revelabas Como si fuera más negativo Y te quedan Todos los granos reventados Eso ahora lo haces Con un mouse Con un dedo En 5 segundos Claro Y hay muchos procesos De hombres ¿Estamos hablando de Jordi? Básicamente Básicamente Del año 99 99 98 97 Si pues Si yo Yo imagino que yo salí De la escuela En el 89 Si yo soy viejo 57 años Se ve que había más joven Este cayó Oye ¿Estoy en la lista? No, no No Menos mal ¿Por qué? Quiero que Un nombre no Igual No, olvídate Un espectáculo Un espectáculo Un espectáculo ¿Cuántos años tenés tú? 43 Pero un espectáculo triste De nuevo No Ay, no vengáis a decir De esas cosas No No O sea Compárate con tus compañeros Curso ¿Te ha pasado? No, soy el más mino Del curso todavía ¿Viste? ¿Viste? Es que esa es el mejor Esa es la mejor Forma de medir Si uno está bien O está mal ¿Te has gustado Con un compañero curso? 25 años Sí Juan Es que es Es feroz Es feroz Porque uno dice ¿Podría ser el hijo? Señoras Oh Viste que está ahí Como tú Un aboguardo Estás espléndido Tenís con las piernas Además Juegos de fútbol Sí Ah, viste Ahí está ¿Pero y eso ¿Cuándo fue? Hace, no sé Cuando empezó un programa Hace un mes y medio Dos meses Ah, pero está ahí Estaba con toda la gana De que el programa funcionara Y Pero Juan, ¿cómo querís? Salgamos de ahí Salgamos de ahí ¿Y qué deportes hacía Aparte de fútbol? Yo troto Iría a correr 10 kilos Pero troto todos los días Ah, por eso está ahí así Y el juego de fútbol ¿Cuántos hombres de 40 y... ¿Cuántos? 43 Se cuidan como tú Poquísimos Salgamos de ahí Tito Jordi Castel Vuelve a primer plano Asegúren que Chilevisión Quiere revivir El icónico programa de Farándula ¿Volverías a conducirlo? No ¿Con Nacho? No, no, no No Espérate y aclaremos Me encanta la idea Que vuelva No solamente Que se fortalezca la industria Creo que la televisión Ha tenido un éxito De audiencia importante En los últimos 10 años Principalmente Porque creo que Dejaron de Atender O recoger Lo que hace la cultura popular Que es esto Farándula Poco pretenciosa Gente que vende Sus intimidades Que no tiene Que no hace daño Ya Creo que Hay una cosa aspiracional Con el periodismo ¿Tú eres periodista? Estoy periodismo No termines Soy Héctor Pero hay una cosa Hay una cosa Con el periodista Como Que quiere ser más serio O necesita demostrar Que es más inteligente Que sabe más Claro De creer que la farándula Es Ah No es intelectual Claro Que tiene la necesidad De demostrar Que son armas Y el periodismo Y el periodismo De farándula Siempre fue mirado Menos Como el pariente pobre Exacto Pero aquí es un programa De televisión Donde hay familias Donde se fortalece Un formato Del que todos Profitamos Del que todos Mamamos No digamos que no Así como los reality Como Sí pues Entonces Le hace bien A la industria Le hace bien Al mundo El espectáculo Que hay en programas De farándula Y ojo Acá en este canal Hay dos programas La gente Nosotros Sin ir más lejos Entre más Tenemos un programa Farándula Sígueme Sí Claro Con la Julia Con la Julia Ah es verdad Que tú irías a mí Con la Julia Por ejemplo Si este primer plano Volviera este 2024 ¿Quién lo debería conducir? ¿Quién lo debería animar? La Fran La Fran La Fran Ah ya O sea No es que se dejarte Los telé originales Sino que tú no Pero la Fran sí o sí No es que la Fran Es mucho más primer plano Que todos nosotros Yo creo que a ella Le gusta mucho más Ser animadora Que a mí De partida ¿Sola O acompañada? Es que aquí Con esto que estamos hablando Voy a cambiarme de canal Y me pasa lo mismo Con la Karen Yo siento que Por alguna vez Escuchen que La mujer hace rato Está en el sitio Al que le pertenece Socioculturalmente Y creo que ya basta De estar poniendo el hombre Con la mujer de agregado Creo que debería ser Un poquitito al revés Hoy hay mujeres fuertes En la televisión La Karen perfecta Puede hacer sola El festival de viña Con hombres que se dan accesorios Oye El hombre de accesorio Es muy cómodo ¿Por qué? Porque es cómodo Tener hombres de accesorios Ah mira O accesorios de hombres No sé cómo explicarlo Claro, claro, claro Y Te tengo un juego Que es más que para ti Se lo hacemos a todos los invitados Todos los invitados Es el campeonato nacional De no pestañeo Contra Es heavy Pero mamá Esto es como No, olvídate lo que Porque además Hacemos un ranking Tenemos un ranking Que lideraba Marilú Cuevas Con dos minutos Diez segundos La Marilú Y lo pulverizó Carlos von Müller El día viernes Prepárate Porque ¿Por qué hacen esto? No entiendo Porque el premio Ahí está el ranking Ahí está el ranking Del campeonato nacional De no parpadeo De todo va a estar bien Cinco minutos Carlos Lloraba Me estás Lloraba Y no pestañaba No se le movía El ojito Mira Es impresionante Oye Una cosa increíble Si tú llegas A los cinco minutos Está listo Pasar a la gran final Vamos a hacer una gran final A fin de año Y ¿Y qué ganó? ¿Se ganó? No Lo que así No lo puedo comunicar todavía Por un tema Estamos en gestiones comerciales Pero está listo el premio Y de verdad Tú y Mateo Tú y Mateo Lo van a pasar increíble Agarra maletas Me siento como un ganar O servir Como haciendo una prueba Una prueba de estresa Jordi Castel A ver Ya ¿Qué? ¿Me paro? Sí Sí, sí Es ahí Tengo que hacer Tenerlo entero A esa cámara Ya Prepárate Cronómetro ¿Puede ser con ayuda Estilo la naranja mecánica? No O sea ¿Qué te quería hacer? ¿Qué te quería poner algo? No Pararme los paspados ¿No sujetar? ¿No puedo? Sin las manos Solo el control mental ¿Hay algo que voy a hacer sin las manos? Muchas cosas O sea No puedo poner zapatillas Atención Las slipings Ya Atención Jordi Castel participa De los perros Los gatos Anda pensando ¿Quién quieres ir? Y te digo el tiro Que fuera Chile 15 17 segundos 18 segundos 19 segundos El récord Carlos Todos los participantes Que lleguen a 5 minutos Van a llegar a La gran final Del campeonato nacional De no parpadeo Un campeonato Así como absurdo Entretenido Mira Los famosos Se la juegan Bien, bien, bien Bien, bien Ay, pestaño 36 segundos Cagué Lo siento, Jordi Pero no entiendo ¿Por qué? Esto es como el de ¿Esto es un juego de destreza? ¿El programa de ya? Talento Aquí conversamos de todo Hablamos de política De actualidad De farándula ¿En serio? Y tenemos campeonato Sí, pues Y además Mira Yo tengo un mago Con ustedes El mejor mago de Chile El mago Sai Adelante, mago Grande Hola Sai ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Jordi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien ¿Se conocían? ¿Primera vez? Primera vez Primera vez Póngase Jordi, por favor Jordi, por favor A un lado Me va a hacer desamatercer Ya no traje el sicario Estamos en el camino Así que tranquilo Sai, querido Voy a sorprender a nuestro invitado Mira Tengo algo Algo que A mí me encanta Que solo se lo he visto A David Copperfield Ya Y hoy día quise traerlo Para sorprender a Jordi Qué bueno ese anillo Gracias, gracias Qué lindo ¿Quién es? ¿Es de verdad? Sí ¿Es de emeralda? Sí Él, bueno Que no me gusta hablar mucho No, no, se me preocupe Tranquilo ¿Cómo está la cosa? Voy a sacar esto Esta baraja Y mostrar que las cartas son distintas De la Alkaiser Y tú Quería preguntarte Jordi Si ha ido al casino Pero dícate que hubo una ¿Quedó una? Sí Tienes toda la razón Quedó una Muy bien No hay problema ¿Saco esto? No, déjalo ahí No hay problema Jordi, buen ojo Salió un as Ya Ya Me va a gustar Colocar en este sentido Los otros ases Ya Ya En este caso El as de tréboles El as de diamante Ahí está Y falta el as El as de Más importante Claro El as de corazón Ahí está Está ahí Me muero No, no Acá están Los cuatro as La idea mía es ir dejando Tres cartas encima de cada as Para que se vea bien claro Sí Tres cartas encima de cada as Y este que lo escogiste tú Lo voy a dejar aquí encima Para que se vea bien claro Ya Voy a tomar el primer as Seco El primer as Y la idea mía es ir desapareciendo Los ases frente a todos los ojos ¿Cómo? De los televidentes Y hoy viene esta noche de ti Jordi Atención Primer as de tréboles A ver si es que sale Se dobla Y Pup Desaparece Ya no está Wow Espera, espera El primero El segundo El segundo Desaparece así también Mira No, a mí me dan nervios estas cosas Y ya desapareció Darte un sour cuando agarras El segundo Ya desapareció el segundo Es verdad Todos dirán Hasta en la casa Porque él la está dejando a un lado Dice que desaparecieron Pero están ahí Pero si es verdad Han desaparecido ¡No! Lo hizo otra vez Lo hizo otra vez Dios mío Y el último Se ve bien claro Porque están todos pendientes Quieren descubrir Cuando desaparece Y esto es muy visual A ver si es que sale Y me ayuda la cámara Ahí vamos Ahí está Y ya desapareció El segundo Y Se muestran Se muestran los dos Si no vayan a hacer No van a estar pegando A algún ángulo Y esto Dicen Que la mano Del mago Es más rápida Que la vista humana Y han viajado ¡Pum! ¡No! 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 Ya Y están los otros En la baraja Imposible Yo necesito la microdosis Que tú te estás Un aplauso para Zayk Es verdaderamente extraordinario Zayk Arroba Mago Zayk El mago Que Zayk Muchas gracias Extraordinario El Zayk El mago Zayk Mago Zayk Muchas gracias Oye síganlo en las redes sociales El mago De verdad Es un lujo Muchas gracias Gracias Zayk Gracias a ustedes Muchas gracias Tengo esto Jordi para ti Con todo cariño Muchas gracias Muchas gracias Cuídate Te Basilur La verdad que es una maravilla Para que lo disfrutes Con tus amigos Quien tú quieras Una taza de Siempre bienvenida Disfruta de un agradable momento Junto a Te Basilur Y sus originales colecciones Descubre todo el sabor De su línea Blue Tea Magic Fruits Pink Tea Y muchos más sabores Que sin duda De van a sorprender Ingresa ahora mismo A Basilur.cl Y al Instagram Arroba Basilurtea.chile Gracias Basilur Jordi Qué rico verte Cuídate mucho Gracias por la invitación Como siempre un placer Que les vaya bien Ya Derecho a la casa Porque el amigo vive por 48 horas Así que no No te perdes Hacemos un corte Regresamos de inmediato Comás Todo va a estar bien Ya nos vemos Muy bien Tito Tengo consejos Para todos ustedes Mi Casino Mi Casino Mi Casino Tu lugar para ganar dinero Mi Casino Te regala dinero Para que comiences A jugar seguro Regístrate con el código Estoy Bien Y recibe un bono De bienvenida De hasta 375 mil pesos Sextas En tu primer depósito Aprovecha Tus oportunidades De ganar en Mi Casino Son infinitas Juegas ganas Y sobre todo Cobra seguro En Mi Casino Muy bien El invitado que viene a continuación La verdad es que tiene Toda una comunidad Que lo quiere Lo ama Y lo adora Son los Lorca Adictos Este hombre Se ha hecho conocido Por relatar partidos De una forma Muy singular Mire Yo diría que estamos ok Controla su reloj Mira su reloj De alta gama Y de legítima procedencia Por supuesto Rodrigo Carvajal Le va a dar Inicio a este compromiso Frente a la pelota Diego Mario Buena noche Candía en el área Chandi La derecha Abajo Espinosa Y en doble instancia Se queda con la pelota Que pleito entretenido Retoma las emociones Y este partido Por instantes Está más entretenido Que el show Del cefón De Talcahuano Impresionante El pleito Entre Coquembo Y copia Po Gonzalo Hashtag la frase Llegó Señoras y señores El hombre que usa La actualidad Para relatar el fútbol Con ustedes Alejandro Lorca Oye Qué gusto tenerte Con nosotros Alejandro Eso fue Pero una pequeña muestra De lo que tú Vienes haciendo Hace muchísimos Muchísimos años La actualidad La contingencia En el fútbol Antes de entrar En materia Tito por favor Música de tensión Más tenso que Adelante Alejandro Compáñe por aquí Te sigo Eduardo Póngase Frente a la pluma Alejandro Lorca Abogado de profesión Es verdad Relator de fútbol Por pasión Es verdad ¿De qué No quieres hablar Esta noche En todo va a estar bien? No me gustaría Que me preguntaran ¿De qué equipo soy? Ah ¿De qué equipo eres? ¿Por qué? Suele ser una pregunta Muy reiterada No solamente a los relatores Sino también a todos Los que estamos Vinculados al mundo Al fútbol Y de verdad La gente ya de algún modo Lo sospecha De algún modo Lo sabe Porque ha habido Ciertos indicios Pero yo prefiero No hacerlo público Porque en general Y tomándome algo Que conversabas con Jordi Se ha polarizado mucho esto Y ha llegado también Al pequeño mundo del fútbol Y la verdad Es que la gente A veces reacciona No de buena manera Si tú te abanderizas Por un color determinado La pasión enseguece Enseguece ¿De qué equipo es? Alejandro Es algo de lo cual No vamos a hablar esta noche Es fanático del fútbol Adelante por favor Alejandro Bienvenido al programa Me gustó El look Alejandro Toma asiento Donde usted quiera Está como entre Look de Árbitro Y look de abogado Es verdad ¿Tenés pinta de árbitro? ¿O no? ¿Te han dicho? ¿Te lo han comentado? Bueno nosotros Cuando llegamos muchas veces Al estadio Vamos con el traje del canal Y no pocas veces Los porteros del estadio Nos dicen Ustedes son los árbitros Nos confunden Permanentemente Con los árbitros Qué genial ¿Cómo llega un abogado Titulado Un hombre que ejerce el derecho A relatar partidos de fútbol? Explícame esa transición Mira yo creo que es muy simple Al igual que tú Eduardo En una búsqueda de ser feliz Punto Yo creo que yo me equivoqué Cuando En cuarto medio Tuve que optar Por ver qué carrera seguía Ya Yo tenía claro que lo mío Era la carrera humanista Era la carrera humanista Que esa era mi área Y tenía una duda Bastante fuerte Entre periodismo y derecho Ya Opté por derecho Por un error Fíjate que podía haber estado Indistintamente Indistintamente No es cierto En una o en otra Y Quedé en derecho Por un consejo De mi padre Pero sería absolutamente Injusto con él Si dijera que me obligó O sea responsabilizarlo En absoluto Al contrario Si yo hubiese estudiado Lo que hubiese querido Sé que contaba con su apoyo Él solamente me dio un consejo Que es absolutamente claro Y universal El derecho te ofrece Más perspectiva Y te ofrece una base Más sólida Que el periodismo Punto Y yo lo tomé Al pie de la leche Y de algún modo No escuché el corazón Yo era mucho más periodista Y obviamente Mucho más periodista deportivo Que abogado ¿Es que ese derecho Va a tribunales Va a la fiscalía No sé Ejerzo muy poquito Ya no soy abogado litigante Soy más bien Abogado corporativo Ejercí En mis primeros años Ocho, diez años Estuve en una compañía De seguros Estuve también En un par de oficinas Fundamentalmente propia Con algunos socios Sigo en esta misma oficina Pero ya me dedico Tan solo a las asesorías Fundamentalmente Asesorías inmobiliarias Podríamos decir Que eres relator Que pitudea como abogado De algún modo Sí Está bueno Porque en general La gente que tiene Carreras más tradicionales Tiene un hobby Tiene algo que le gusta La pasión Y a eso lo pitudean Claro Pero dedicarte al relato Es bien impresionante Además lleva muchos años Desde el año 95 Vienes relatando Exacto Exacto Parto del año 95 Ya la desaparecida Radio Monumental Y tuve el 96 97 con muy poca actividad Porque claro Ese programa desapareció Por efectos de avisaje Y el 96 97 Yo tenía tan solo Un año de experiencia Fue muy difícil Permanecer Y ya el año 98 Ya Yo te diría Yo te diría que ya Ininterrumpidamente Eduardo Hasta ahora He estado en los medios El 98 Me llama Radio Agricultura Perfecto Particularmente Milton Millas Que era el director Casi permanente De la Radio Agricultura En Deporte Porque con ocasión Del Mundial de Francia Iba mucha gente a Francia Acuérdate que hubo una locura En esa época Los canales de televisión Hacían los matinales allá Las radios mandaban a su gente En fin Había plata dulce también En el 98 Claro Y a raíz de eso Se generó un espacio En Radio Agricultura Me llamaron A través de la intermediación También de don Sergio Risenberg Que había sido Mi antiguo jefe Ya Y desde ahí Estoy en los medios Ahí no paraste más ¿Qué tiene que ver En tu carrera mediática ¿Cuánto vale el show? Uf ¿Por qué cuánto vale el show? Es clave En que tú estés Hoy día sentado con nosotros Es buena pregunta esa Porque uno de sus integrantes Más icónicos Que era Eric Paul Hammer Que se nos fue hace muy poquito Sí Es el gran culpable Diría yo Del por qué yo estoy relatando A ver Yo Mira Año 95 Yo me había titulado hace muy poquito Pero tenía siempre en la cabeza Y en el corazón Este vacío De no poder dedicarme al fútbol Yo amaba el fútbol Sigo amándolo Apasionadamente Yo decía ¿Cómo hago Para vincularme al fútbol Si ya escogí una carrera? Claro Estaba recién casado además Tenía que mantenernos Teníamos que mantenernos Y yo sentía esta necesidad absoluta De vincularme a algo Que apasionaba Porque Claro El derecho yo podía seguirlo Ejerciendo Pero Pero el vacío era grandote Mira Y Y en ese momento Junto a un par de compañeros de colegio Ideamos Ilusamente La opción de crear un programa de radio Ya Y estábamos en ese proyecto Cuando yo veo Muy cerca del departamento de mi hermano A un señor que distinguía a lo lejos Y que era jurado de cuánto va a ver el show En ese En ese entonces Eduardo Un programa Sí Lo veía todo el mundo Sube seguido Se daba en la mañana Se daba en la noche Y yo me acuerdo Que Eric era particularmente futbolero En todas sus intervenciones Hacía mención del fútbol Y yo patudamente Me acerco A hablar con él Te reitero Estaba en una plaza Leyendo un libro Y yo dije Le voy a plantear esta idea Que tengo con mis amigos De hacer un programa de radio Porque él además de ser personaje conocido Nos va a ayudar Con esto de generar auspicio Y se va a incorporar en esta idea De hacer un programa distinto Y bajo Y me pongo a conversar con él Cuento corto Nos hicimos bastante amigos Yo estuve con él Prácticamente Nos veíamos De manera permanente Tomábamos un café en Providencia Con frecuencia Con absoluta periodicidad Hasta que él ya decide partir a Concon ¿Te acuerdas? De haber estado en Concon Dos o tres años Antes de su deceso Hasta esa fecha Con Eric nos veíamos Permanentemente Una amistad de Más de 20 años Qué increíble Y él intermedió Para que yo llegase A los medios Porque a él le ofrecieron Participar de un programa Deportivo en radio Y él dijo Tengo un amigo Que sabe de fútbol Y que puede comentar No relatar Y el director de la época Sergio Ruiz Me dijo No, yo no necesito comentaristas Necesito relatores Y yo me animé a relatar Eso fue un poco El El partido Más complicado de relatar O el que sientes Que peor salió Mira, el primero Es terrible El primero Eduardo fue terrible ¿No recuerdas Qué partido Qué jugaba? Absolutamente Real Madrid Deportivo de La Coruña En ese momento El boom de Iván Zamorano Jugando por el Real Madrid Claro, claro Año 95 Un 0 a 0 Espantoso Yo con Con una montaña de nervios Y relatando Mirando la televisión Para la radio Que es el ejercicio Más difícil Claro, porque es mucho Más lento Y ves muy poco Ves como Solo la pelota Exacto Ves la realidad Que te muestra el director No tienes la amplitud Que te significa Por ejemplo Estar en En la cancha En la cancha Eso por una parte Y segundo Que tú La imagen Es mucho más lenta De lo que tú tienes Que ir para radio Claro Porque el relato Hay que distinguirlo Entre televisión y radio Hay un matiz de Tú vistes mucho más Con la voz Exacto Tienes que llenar Muchos más espacios Mira Exacto Te voy a poner a prueba A ver Tengo Icónicos penales Errados Y quiero ver Cómo lo relata Alejandro Lorca Señoras y señores Vamos con el primero Lanzamiento penal Atención Frente a la pelota Ibrahim Y el remate afuera Una pifia tremenda De Ibrahim Pierna derecha Le pega muy mal Morde interno Engañado completamente El portero Podría haber sido El 1 a 0 Lo pierde Absolutamente Solo Era la opción Para el 1 a 0 Atención Con este remate Horroroso Horroroso Usted lo ve ¿Qué quiere que le diga? Si usted lo está viendo Si usted lo está observando Para no creerlo Se pasó Ya habían forado En la cancha Pierna derecha La sutileza La reacción portentosa Del meta Quiso hacer La picadita De Alexi Pero miren La reacción Notabilísima Del meta Era el 1 a 0 Zurda Y otra vez El meta Otra vez El recurso De picar a la pelota Y el guardián Que adivina Pierna derecha Larga distancia Viene el disparo Le sale recto Le sale recto El arquero Que no le crea Del piero Y estuvo notable El meta Estuvo notable Para ahogar el grito Del gol Del talento italiano Larga distancia Viene el disparo Recto A las manos Nada que hacer El guardián Que adivina El guardián Que anticipa Se mantiene La cuenta 0 a 0 Otra vez El derechazo A las nubes A las nubes Fila número 50 De la tribuna El remate Lejísimos De la portería El brasileño No es brasileño Que mal le pega A Neymar Lo perdiste Ney También También eras humano A veces hay que demostrar esto Para saber que eres humano Pierna zurda Y el remate Completamente torcido No También se pasó Grande Alejandro Entra en el trance Entra en una conexión Con la imagen Y le ponía una energía Impresionante Es verdad Es verdad ¿Cuántos kilos bajáis En un partido? No sé Pero se debe bajar Porque el nivel De tensión Y en radio Es impresionante Claro Yo en radio Por ejemplo Ahora que ya relato Menos en radio Cada vez que termino Un relato de radio Termino mucho más cansado Claro Totalmente Esto de la actualidad Lo llevas haciendo Hace muchísimos años Ahora se ha hecho Muy muy conocido El más famoso O el último De los que conocimos Fue el de la monja con maleta Más peligroso Que monja con maleta El contrataje Más peligroso Que monja con maleta A partir de la noticia Que se conoció Cierto Ahí en Providencia En Ñuñoa Con esta supuesta monja Que iba con una maleta Tremendo Macabro ¿Cómo nace esto? ¿En qué momento tú dices Voy a empezar a meterle Un poquito de picante Un poquito de actualidad Yo creo que desde siempre Eduardo Si el fenómeno Y lo conversábamos Con Benjamín Nuestro periodista Exacto El fenómeno Es que Empezó a generarse Como un descubrimiento O un redescubrimiento A partir yo diría De la pandemia Pero En el relato Una de las cosas Más importantes Y finales De un relator Es encontrar un sello Sí Es encontrar un estilo Que te identifique Que te sea propio Que no sea impostado Que te sea natural Eso es muy clave Y yo Desde un comienzo Supe Que lo mío Iba a ir por dos vertientes Por la literatura Iba a ir también Por la política contingente Buscando esas frases Que permitiesen Enfatizar Subrayar Colocarle un tilde Importante al relato Pero que siempre Las frases Estuviesen en función Del relato Y no al revés Claro Ya O sea No es que la tengáis estudiada Y voy a buscar el momento Para meterla Mira Las frases se estudian Sobre todo cuando son políticas Sí Cuando hacen alusión A un elemento político Yo por lo menos Las pienso bastante Porque juegan al límite ¿Te ha llegado el reto? No 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 He estado cerca La única vez Que sufrió un reto No fue precisamente Por una frase Fue por una opinión Ah ¿Cuál? Fue cuando Hice mención A un partido De la U Con Neublense Año 2021 21 más o menos Y en aquella ocasión Yo opiné que la dirigencia De la U Era cobarde ¿Y el reto vino del canal? Vino Vino No Del canal no tanto Hubo una reacción A raíz de la Valga la redundancia De la reacción del club Ante mi frase Ya Pero a mí me parecía Y no No tengo ningún empacho En sostenerla Yo creo que Sobre todo en esa época La dirigencia de la U Pecaba por su ausencia Y ellos tienen O tenían Y siguen teniéndolo En su condición de concesionario La obligación Legal Y moral De estar al frente No podía la U Estar en manos De técnicos jóvenes Nobles y inexpertos Que eran los únicos Que daban la cara Sí Entonces frente a eso Mira quizás Si la expresión Es relativamente fuerte Pero la expresión cobarde De acuerdo al diccionario De la RAE Es aquel que tiene miedo Frente a una situación adversa Por lo tanto Agravio, injuria, calumnia No existían Además tú eres un hombre Que maneja muy bien El lenguaje El vocabulario Entonces es difícil Que vayas a incurrir En una caída De decir algo Que no es Lo que quieres describir Claro Ahora Tú jugas al filo Porque hay actualidad Hay contingencias Son temas sensibles Sí En un país Que como lo decíamos Al comienzo Está ciertamente polarizado Y en donde La gente lee todo Y de todo Saca una conclusión Eso ¿Cómo ha irrumpido En el fútbol? Mira Yo ¿Esta polarización? Bueno La polarización Yo creo que nos ha inundado Absolutamente En todas las esferas Yo conversaba Contigo Eduardo Y escuchaba también Lo que hablabas con Jordi Y me parece Que el país Lamentablemente Ha perdido Esa riqueza De los tonos grises Esa riqueza Que nos caracterizó Yo te diría Como Como república Ni siquiera Como país De los últimos años Esa capacidad Que teníamos De De no atender Tanto a los extremos Ni a la A Ni a la Z Ni a los republicanos Ni a los comunistas Porque adentro Está el matiz Y este país Se ha construido Fundamentalmente Por el avance Y por el desarrollo Que nos ha hecho La gente de centro ¿Y eso por qué crees Que ocurrió? La irrupción No tengo idea De las redes sociales Los políticos Que están hoy día Son distintos Los de antaño No tengo idea Yo creo que no Hay una causa Yo creo que hay muchas causas Que convergen En que efectivamente Hayamos perdido Esa valoración Del centro Yo creo que hay causas Fundamentalmente Culturales Valóricas Hoy por hoy Por ejemplo A mí me llama mucho La atención De que seamos Una sociedad Respecto de la cual Solo tengamos Derechos A mí me enseñaron En la universidad Que conjuntamente Con un derecho Hay una obligación Pero aquí nadie Tiene obligaciones Solo le asiste El derecho de Pero nadie asume Cuál es tu deber Y tu responsabilidad Casi a la par Del derecho Exigimos Pedimos Requerimos O se comunican Pocos Se habla poco De los deberes Porque los deberes Los tenemos todos Se pagan los impuestos No tengo idea La idea es evadirlos La responsabilidad Claro No todos cumplen Con aquella No Entonces yo creo Que ha habido Mucho de eso Yo creo que hay un tema Valórico fuerte Hay un tema Valórico fuerte De asumir Que vivimos En una sociedad De que tendremos Que Tenemos que tender A que efectivamente Vivamos todos De la mejor manera posible Y que el ejercicio De mi derecho Tiene como límite El derecho tuyo Eduardo Exactamente Entonces Eso que es tan básico Que es tan de educación cívica Que entre paréntesis Creo que también Es otro de los problemas No hay educación cívica En los colegios Hay que reponerla con urgencia Hay que reponer la filosofía Hay que dar más horas De educación física En fin Hay mucho Que desde el punto de vista Educacional Hoy tenemos como debe En el país Buen punto Te quiero invitar Alejandro Después de esta reflexión Tan interesante Aquí juguemos Prepárense Dale Con Alejandro Lorca Todos vamos a jugar Alejandro Lorca Gran relator de fútbol Que incorpora la contingencia En sus relatos Te voy a presentar Diversos personajes De la actualidad De nuestro país Y tú Dime por favor ¿Qué rol cumpliría En el mundo del fútbol? En el universo del fútbol Ya Bien Comenzamos con el primero ¿Qué rol cumpliría Este señor que está ahí? José Antonio Kast Mira yo creo que él Tiene que ser necesariamente O puntero derecho O lateral derecho Pero por ahí va la cosa Es un extremo derecho De todas maneras Extremo derecho Extremo derecho Extremo derecho Eh No te vas a contar ¿Por qué? Porque evidentemente Claro Palabras Claras ahí El siguiente El presidente Gabriel Boric Sería el capitán del equipo Sería el presidente del club Mira yo creo que Yo creo que claro Puede ser o presidente del club O el arquero Porque el arquero Es el que tiene que estar allí Muchas veces Lamentablemente En enorme soledad Y responder ante todo La mayor responsabilidad Siempre en un partido Del arquero El arquero Te hace 10 buenas Falla en una Y se la recuerda única Y exclusivamente por la mala Las 9 anteriores buenas Pasan inadvertidas Mira Bien El arquero El presidente entonces Vamos al siguiente Atención El alcalde de la Florida Rodolfo Carter Se estiró Se estiró Se estiró Más que la cara Del alcalde Carter Dije yo una vez Se estiró Se estiró También puede ser Un arquero En función del estiramiento De sus manos A lo mejor está con un pinchazo A lo mejor está con un pinchazo En el gemelo En el gemelo Puede ser entonces Un buen central Los centrales se pinchan Harto Por ahí anda la cosa El alcalde Carter Es un central Muy bien Con humor Don Rodolfo Siempre con respeto Sí señor Atención Su hermano Álvaro Ay 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 Este es menos conocido Claro Yo creo que puede ser Un buen volante central Mira Para distribuir Para estar allí En la mitad del terreno Y tener injerencia Tener incidencia En el juego ofensivo Bien A lo mejor son como Los hermanos Corioto Porque eran gemelo Por ahí Por ahí va la cosa Atención Siguiente personaje La alcaldesa Evelyn Matei Bueno a partir Que va por la presidencia Tiene que ser Una función futbolística Donde corra 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 Te acuerdas tú En el estallido Con esa imagen De ella corriendo Forrest Gump Así que tiene que ser También Un incansable Un incansable Puede ser un lateral Exacto Puede ser un lateral Lateral derecho Ya que pusimos Acafe extremo O un volante Un volante central Un Sey Que corre mucho Me gustó Me gustó El siguiente El siguiente Ahí está El alcalde de Maipú Tomás Bodanovic Pucha No Por el otro lado Tiene que ser Juega por el otro lado Claro Un volante izquierdo Volante por izquierda Un volante izquierdo Volante por izquierda Perfecto No por el otro lado Que usted pensaba No seas mal pesado muchacho Primero y medio va Todo va a estar bien Atención El siguiente No puntero Puntero izquierdo Extremo Sin duda De esos que Pegaba la raya Pegaba la orilla Que no retroceden Allí 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 Buscando siempre Pegaba la orilla No se centraliza No se centraliza por nada Al mundo No, 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 no Puntero, puntero, puntero A la antigua Y nos queda Y nos queda el último El abogado El abogado El abogado Es una alpargata Tengo de esta actividad Tengo de esta actividad Es haber sido Mira El último Partner oficial De don Sergio En los mundiales Mira El 2006 Y el 2010 Mundial de Alemania Y mundial de Sudáfrica Me tocó estar en TVN Colaborando con el equipo Del área deportiva Pedro Carcur Un maestro Y Fernando Solabarrieta Que eran los relatores titulares Estaban in situ Tanto en Alemania Como en Sudáfrica Entonces TVN Que transmitió prácticamente Todo el mundial Tenía un tercer equipo Que se quedó en Chile Perfecto Y ese tercer equipo Era Don Sergio Conmigo Y imagínate El honor para mí Compartir con una leyenda Con una persona De una estatura Profesional Moral Intelectual Tremenda Los dos somos De la misma cuna Somos del colegio San Ignacio Así que A mucha honra Y yo tuve Te reitero El orgullo De ver De haber sido su partner Y tengo una imagen Eduardo Que no la puedo sacar De la cabeza Que yo incluso Escribí una historia Respecto de su Común homenaje A don Sergio No fue con ocasión De ese mundial Pero la imagen Está en el área Deportiva de TVN Nosotros hacíamos Un mundial juvenil Julio Del año 2007 Si mi memoria No me falla Con un frío Espantoso El partido Tenía que hacerse Partía a las 12 De la noche Jugaban España Y Brasil Y terminamos La transmisión Como a las 3 De la mañana Porque ese partido Además Hubo alarga y penales Y era la 1 y media De la mañana Con no sé Qué temperatura Pero era bajo cero El sapito Con un chal Y un café Con leche Ah Humeante Mirando el partido Sonreía como un cabro chico Me miraba Cada vez que el arquero español Atajaba Se la Hacía el gesto Como buen arquero Que fue Yo lo miraba Mientras relataba El partido Y decía Tiene 80 y tanto Casi 90 años Y tiene esta pasión Son las 2 de la mañana Este caballero Lleva 50 40 años En televisión Y está con ese amor Por la actividad Por ese amor Por el oficio Nunca se me olvida Esa imagen La pasión nunca muere Hacemos un corte ¿Con qué más te gustaría trabajar? Alejandro Nos cuentas al regreso Vamos y volvemos No se vayan Muy bien Estamos con don Alejandro Lorca Tremendo relator de fútbol Que ha trabajado Con los más grandes De nuestro país ¿Con quién te falta trabajar? Alejandro Mira Yo me gustaría No es que no haya trabajado con él Pero me gustaría trabajar Mucho más con él Con Pedro Con Pedro Carcuro Pedro Carcuro Sí Un profesional extraordinario Yo he tenido ocasión De conversar con él Para mí Un maestro Sobre todo En el relato televisivo Sí He hecho algunas cositas Puntuales Sobre todo En esta última época En que ya Pedro Relata muy poco o nada Y es más bien Conductor Comentarista Entonces La fortuna Sábado Que ha estado de relator Y él de comentarista Pero han sido ocasionales Me gustaría tener una participación Mucho más permanente Bien pues Decretado Esperemos que Así sea Alejandro Un grande Don Pedro Carcuro Para que estamos con cosas Este tecito Basilur Es para ti Alejandro Muchas gracias Para tener la gentileza De habernos acompañado en el programa De verdad Un placer conocerte La gracias a ti Eduardo Todo el éxito Todo el éxito del mundo Siga con todo Con sus relatos Con la contingencia Nos encanta Somos fanáticos Con el equipo Y le pido que nos despidamos Hoy día Con su relato ¿Puede ser? Nos vamos relatando Nos vamos relatando Perfecto Muy bien Señoras y señores Amigos Todo va a estar bien A partir de ahora Se inicia el compromiso Con Eduardo de la iglesia La conducción Con los muchachos En las cámaras Con Baderia En la producción Todo va a estar bien Síganos El fútbol no muere Todo va a estar bien Por siempre Extraordinario Música Hasta mañana Gracias Chao Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Sigo la intuición De mi corazón Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien